Hola gente, soy Oscar Peña, cojo de fútbol americano para FEMON Deportes y hoy vengo a traer los pronósticos de la semana 14 de la NFL que empieza mañana. Bueno, señores, pues como les dije en el video pasado, cada vez nos quedan menos semanas de NFL, ya se está cerrando mucho la temporada, hay pues divisiones en las que ya está muy decidido todo, por ejemplo la división sur de la NFC, de la conferencia nacional, ahí pues ya es muy difícil que alcancen a las Panteras de Carolina, de hecho creo que ya amarraron la división, pero también hay divisiones en las que cualquier equipo puede ganar, como la división este de la conferencia nacional, donde los vaqueros de Dallas apenas llevan cuatro juegos ganados y aún así pueden pasar a playoffs como líderes divisionales, eso es lo peor del caso, sí, de hecho ningún equipo podría pasar como comodín, ya como están las cosas, yo creo que ninguno tiene aspiraciones para comodín, todos tendrían que pasar como rivales de división. Hace poco pasaban tres equipos de esa división, ok, muchas veces pasó, no sé, la Zagla de Filadelfia en campeones de división y los vaqueros de Dallas y los gigantes de Nueva York como comodines, como los dos comodines de la conferencia nacional, ahora es la peor división de la NFL, de toda la liga, entonces pues bueno, así son los ciclos aquí en la NFL, pero bueno, empecemos, primer partido vikingos de Minnesota contra cardenales de Arizona, ese es el día jueves, ok, aquí pues bueno, yo creo que los vikingos de Minnesota no pudieron hacer nada en contra de los Alcones Meninos de Seattle, los Alcones Meninos de Seattle nos dijeron ya cómo frenar la, pues el ataque ofensivo de los vikingos de Minnesota, nomás le dieron la bola a Edwin Pearson ocho veces, ok, entonces, pues bueno, son cosas raras que suceden y los cardenales de Arizona siguen jugando muy bien, yo creo que van a ganar ellos este juego, yo creo que va a ser un juego de relativamente muchos puntos que los cardenales se van a llevar por dos posesiones. Bills de Buffalo contra Águilas de Philadelphia, aquí, este, pues bueno, los Bills están jugando muy muy bien, las Águilas de Philadelphia tienen juegos buenos, de repente juegos malos, yo creo que este va a ser un juego muy cerrado, va a ser un juego de muchos puntos que los Bills de Buffalo se van a llevar por una sola posesión. Tienen ahí la novela de los Sean McCoy, que si le Sean McCoy le va a dar la mano a Chip Kelly o no, la verdad es que yo creo que son cosas que Chip Kelly ni siquiera debe pensar en ella, si un jugador le da la mano o no, solo habla de la clase que tiene el jugador. Que está enojado con su ex-coach, no importa, como quiera debería ir a darle la mano, ok, por pura cortesía, lo tuvo en el equipo, ¿qué, dos años? Yo creo que por pura cortesía debería ir a dar la mano, pero bueno, son, este, pues son novelas dentro del fútbol americano que se asemejan más a una telenovela producida por Televisa o por Televisa Azteca que a, pues, conductas que deberíamos de ver en el deporte, entonces, pues bueno, ya no le prestemos más atención. Halcones Marinos de Seattle contra Cuervos de Baltimore, yo creo que los Halcones Marinos de Seattle todavía están en la lucha para pasar a postemporada, entonces van a ellos luchar por todo, los Cuervos de Baltimore están muchísimo más que eliminados, entonces ya no tienen a su corredor titular, ya no tienen a su corredor titular, ya la verdad desde que están saliendo a jugar, pues, por honor más que por otra cosa, los Halcones Marinos sí van a empezar a, sí van a salir a jugar con ganas de pasar a postemporada, con ganas de realmente ganar el juego, entonces yo creo que se lo van a llevar en un juego de pocos puntos que los Halcones Marinos van a sacar por dos posesiones. 49 de San Francisco contra Cafés de Cleveland, aquí los Cafés de Cleveland ya volvieron a nombrar a Johnny Manziel como su corredor titular, parece que el castigo lo levantaron, habíamos dicho que lo mejor para el jugador era banquearlo, pero lo mejor para el equipo era que Johnny Manziel fuera el titular del equipo, parece que Mike Pettine se decidió por esto último y ya Johnny Manziel vuelve a ser titular en los Cafés de Cleveland y yo creo que esto va a hacer que se lleven un partido cerrado los Cafés, yo creo que va a ser un partido de relativamente pocos puntos que los Cafés se van a llevar por una sola posesión. En el partido de los Leones de Detroit contra los Carneros de San Luis, los Leones de Detroit yo creo que son el mejor equipo en esta, pues, en este partido. Los Carneros generalmente son muy inconsistentes, dan partidos muy buenos contra rivales grandes y luego contra rivales chicos pierden. Los Leones de Detroit están cerrando excelentemente bien, las últimas semanas han jugado muy bien, entonces yo creo que se van a llevar el resultado, yo creo que va a ser un partido de relativamente pocos puntos que los Leones de Detroit se van a llevar por una sola posesión. Titanes de Tennessee contra Jets de Nueva York. Los Titanes de Tennessee están jugando más o menos bien últimamente, los Jets de Nueva York, pues la verdad es que a mí me gustan mucho, yo creo que traen muy buena defensiva, también están anotando, pues, cantidad aceptable de puntos, yo creo que se van a llevar un juego de pocos puntos por al menos dos posesiones. Acereros de Pittsburgh contra Bengaliés de Cincinnati, los acereros siempre son un equipo difícil de enfrentar, pero los Bengaliés de Cincinnati yo creo que son el mejor equipo en el campo. Yo creo que los Bengaliés de Cincinnati se van a llevar el juego de pocos puntos por una posesión. Potros de Indianápolis contra Jets de Jacksonville. Todavía no se sabe el estado de Matt Hasselbeck, eso está causando muchas dudas, pues, en el mundo deportivo ahorita, y está viendo que no haya todavía, pues, un claro favorito para llevarse el juego. Yo creo que se lo van a llevar los potros de Indianápolis, pues, yo creo que sí va a jugar Matt Hasselbeck, y aún así creo que el mejor equipo son los potros de Indianápolis sobre los Jets de Jacksonville, juegue quien juegue. Yo creo que va a ser un juego de muy pocos puntos que los potros van a llevar por una sola posesión. Cargadores de San Diego contra Jefes de Kansas City. Estos son partidos difíciles porque ambos coaches se conocen muy bien. Andy Reid por el lado de los jefes, Mike McCoy por el lado de los cargadores. Los cargadores están haciendo muy bien las cosas a la ofensiva, pero los puntos simple y sencillamente no se están dando. Por esta razón, yo le doy la ventaja a los jefes de Kansas City en un partido de pocos puntos por dos posesiones. Pieles Rojas de Washington contra los Osos de Chicago. Los Osos de Chicago me gustan como están jugando últimamente. Los Pieles Rojas también me gustan mucho. Yo creo que este va a ser un partido de muchos puntos en el que los Pieles Rojas van a caer ante los Osos de Chicago por una sola posición. Repito, los Osos de Chicago se llevan en juego por una sola posición en un partido de muchos puntos. Los Pieles Rojas jugaron muy mal el juego anterior. Totalmente de acuerdo, pero recordemos que no tenían el sistema de las tablets ahí en el estadio. No tenían fotos tampoco las famosas Polaroid para ver cómo se estaba acomodando la defensiva o la ofensiva. También no existía eso y yo creo que eso afectó más a los Pieles Rojas que a los Vaqueros de Dallas. Halcones de Atlanta contra Panteras de Carolina. Bueno, yo creo que las Panteras de Carolina son claramente ahorita el mejor equipo del NFL. Hay quien sigue diciendo que es el equipo que ha empezado así, o sea, invicto. El peor equipo que ha empezado invicto en toda la historia del NFL. Yo creo que no es así. Yo creo que genuinamente son un muy buen equipo y yo les doy la ventaja también en este partido contra los Halcones de Atlanta. Al principio se discutía sobre quién era mejor, los Halcones de Atlanta o los Panteras de Carolina. Los Halcones de Atlanta empezaron, si mal no recuerdo, cinco juegos ganados y cero perdidos. Desde entonces han caído enormemente. Entonces yo creo que ahorita claramente las Panteras son el mejor equipo. Van a continuar con la racha ganadora en un juego de muchos puntos que las Panteras van a llevar por al menos dos posesiones. Santos de Nueva Orleans contra Bucaneros de Tampa Bay. Este es un partido difícil de pronosticar. Los Bucaneros de Tampa Bay están jugando muy, muy bien. Aquí aprovecho para mandar un saludo al coach Miguel Estrada, al famoso coach Passen, que es fan de los Bucaneros. James Winston nos está, yo creo que, callando la boca a todos aquellos que dudamos de él al principio. Está jugando muy, muy bien. Está poniendo un espectáculo a la ofensiva. Y yo creo que esta semana no va a ser la excepción. Sobre todo contra la defensiva de los Santos de Nueva Orleans. Yo creo que los Bucaneros de Tampa Bay se van a llevar un juego de muchos puntos por al menos dos posesiones. Los Raiders de Oakland contra los Broncos de Denver. Aquí los Broncos de Denver, pues bueno, ¿quién empieza? Brockwood Wilder, Peyton Manning, parece que va a empezar Brockwood Wilder. Empieza quien empiece. Yo creo que son el mejor equipo en el campo. Yo creo que se van a llevar un juego de relativamente muchos puntos por dos posesiones. Vaqueros de Dallas contra empacadores de Green Bay. Los Vaqueros de Dallas ya no tienen a qué presentarse al campo, honestamente. Bueno, miento. Todavía pueden pasar. Retiro totalmente lo dicho. Todavía pueden pasar. Ya Tony Romo no va a jugar. Yo creo que van a seguir perdiendo los juegos los Vaqueros de Dallas. Entonces, pues bueno, en ese sentido es en el que hacía el comentario anterior. Pero miento. Todavía tienen oportunidades de pasar. Que sí, sigan presentándose al campo. Sigan intentando ganar. Hagan todo lo que necesiten hacer. Este partido contra los empacadores de Green Bay se pierde. ¿Ok? Este se pierde. Es una lástima, la verdad. Yo esperaba mucho de los Vaqueros de Dallas esta temporada. Se dio la situación con Tony Romo. Esa es... La verdad, Tony Romo empezó a titular cuatro juegos. Terminó tres. Los tres que terminó, los tres los ganó. El otro, el cuarto, pues bueno, estaba muy oxidado. Se lastimó la mitad del juego. Entonces, pues bueno, no se le dio oportunidad de hacer lo suyo. Pero la verdad es que Tony Romo, al frente de los Vaqueros de Dallas, es un equipo totalmente distinto. Es un equipo campeonable. Escúchenme todos los Vaqueros de Dallas. Es un equipo campeonable el que tienen cuando Tony Romo está liderando en el campo de juego. No es el caso. Los empacadores de Green Bay se van a llevar a un juego de muchos puntos por al menos tres posesiones. Patriotos de Nueva Inglaterra contra Tejanos de Houston. Los Tejanos de Houston acaban de recibir la pésima noticia de que J.J. Watt se rompió la mano en una práctica. Como quiera va a jugar. ¿Ok? Entonces va a ser factor en el juego, pero no tanto como habría sido si estuviera completamente sano. Esto facilita mucho el trabajo de los Patriotos de Nueva Inglaterra, que yo creo que se van a llevar el juego en un juego de muchos puntos por al menos dos posesiones. Las dudas con los Patriotos es precisamente su línea ofensiva. Si se presenta un J.J. Watt diezmado, como es lo que va a suceder, esa desventaja que representa la línea ofensiva de los Patriotos de Nueva Inglaterra se hace menos evidente. Esa es la razón por la cual los Patriotos de Nueva Inglaterra se van a llevar el juego de muchos puntos por al menos dos posesiones. Último partido de la semana. Gigantes de Nueva York contra Delfines de Miami. La verdad es que ambos equipos son relativamente grises. Ambos equipos yo creo que ya no están en condiciones de pasar. Me gusta mucho la energía que traen los Delfines de Miami, pero también me gusta mucho la energía que trae la defensiva de los Gigantes de Nueva York en partidos difíciles. Ahí que se le complican. Me gustó mucho cómo jugaron contra los Patriotos de Nueva Inglaterra. Yo creo que ese equipo de los Gigantes es el que va a salir a jugar al campo de juego este lunes. Y yo creo que los Gigantes son los que se van a llevar el partido en un partido de muchos puntos por una sola posesión. Con esto, señores, terminamos los pronósticos para esta semana 14 de la NFL. Les pido por favor que se suscriban al canal, que compartan el video entre sus amigos. Y pues bueno, disfrutemos de esta gran semana de NFL a partir del día de mañana hasta el día lunes. Aquí nos vemos la siguiente semana con más pronósticos de NFL. Soy el coach Oscar Peña, coach de fútbol americano para Pemos Deportes. Y ha sido un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.